¿Cómo están ustedes? Un gusto. Instalamos otra mesa de periodistas. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Nuestra compañera Antonia del Valle estaba con todos los detalles de esta movilización improvisada, autoconvocada en San Lorenzo, frente a la casa de Albino Ferrer, porque están pidiendo que la Junta Municipal efectivamente apruebe la intervención a la Administración Ferrer, quien por su parte insiste en que no va a renunciar y que su único pecado es haber traído o llevado progreso, en este caso, a San Lorenzo. Pero infelizmente ya no vamos a poder entrar en contacto en vivo con Antonia del Valle porque los manifestantes ya se retiraron de la zona y la zona en la que se estaban manifestando no es tan segura. Así que no vale la pena que expongamos también a nuestros compañeros de trabajo. De igual modo, mañana tempranito con Leti y con Diego todos los detalles. Pero nosotros ya avanzamos. Saludo a nuestra compañera, quien se fue, no sé si dos meses de vacaciones, pero vino renovada. Hola Gladys, un gusto tenerte. Y bueno, la información relevante tiene que ver con estos aumentazos que no son aumentazos al final. ¿Qué es lo que pasó, Gladys? Buenas noches, Javier. Bueno, efectivamente, en principio el Ministro de Hacienda había dicho que era vergonzoso este tema de los aumentos salariales supuestamente conseguidos por debajo de la mesa por parte de los propios funcionarios públicos de unas 30 instituciones. Hoy, después de una conferencia de prensa, una reunión con Arnaldo Samaniego, salen a decir que no, en realidad el gobierno sí aprobó todos estos incrementos salariales. Entonces, ¿cómo que blanquea el proceso? Para mí que sobre la cabeza de Benino lo que pasaron y él no se enteró, pero que había sido su jefe superior, sí quería los aumentos. Se sospecha de un pacto político. Ah, pero de igual modo, un aumento nunca está mal y políticamente hablando siempre van a defender Gladys. También. Tenemos todos los detalles para ustedes y si nos vamos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, al Poder Judicial nos encontramos con Osvaldo Cáceres, quien tiene detalles con respecto a, bueno, la renovación de la Superintendencia, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vamos a tener nuevo presidente, Osvaldo? ¿Nuevo rostro, por lo menos? O nueva presidenta, Javier, porque aparece Gladys Barreiro como un firme candidato a partir de que Antonio Fretes descabalgó a su candidatura hoy misma, esta noche, confirmada a BC Carignal que está interesada en el cargo. ¿Por qué descabalgó Fretes? Porque veía que se venía apretada la circunstancia, a él no le gusta entrar en polémica y no quería entrar tampoco, ya chocando con el gremio los abogados que pedían nuevos rostros. Muy bien, todos los detalles aquí en Mesa de Periodistas y de lo que todos hablan. Miguel Cáceres, tenemos nuevo director técnico y Berizo llega el jueves, tengo entendido, Miguel. Sí, señor. ¿Cómo está, Javier? El jueves llega y va a ser presentado el próximo viernes en el panel, a diferencia de lo que fue aquella pomposa presentación de Juan Carlos Osorio, y hay que decirlo, antes de pedirle la renuncia a Osorio, lo de Berizo ya estaba hablado. Que es lo que justo dijo Iván Almeida, me sorprendió, como así tan rápido, al día siguiente que Osorio haya salido de la albirroja, bueno, ya parece que viajaron a cerrar trato con Berizo. Tal cual, una vez confirmada la posibilidad de contratar al argentino, Eduardo Berizo, se determina en el seno de la directiva de la BF rescindir o pedirle la renuncia a Osorio. Tal cosa pasó y Eduardo Berizo fue oficializado. Ayer, de hecho, ya se tenía esa información y el viernes va a arrancar su etapa al frente de la selección, esperando ir a Qatar 2022. Con Miguel Cáceres todos los detalles, las reacciones a favor y en contra, las expectativas aquí en Mesa de Periodistas. Y también nos acompaña Martín Riveros, porque los movimientos políticos del Partido Colorado había sido, no presentan o no están obligados a presentar, o están obligados, pero no hay sanción si no lo hacen, la rendición de cuenta, la plata de donde sacan para financiar su campaña política. ¿Es así, Martín? Sí, Javier, buenas noches. Eso sucedió en la última interna del 2017, cuando los movimientos 70 que se presentaron en esa interna no presentaron balances de gastos de campaña. Esto surgió a raíz del caso Ulises Quintana, el diputado de Clorabaña y Tete que está preso en Viñazcue. La fiscal antidrogas Lorena Ledesma solicitó informes a la Junta de Gobierno respecto a los gastos de campaña de Ulises Quintana y específicamente quieren saber el origen del dinero en esa campaña proselitista. Si vamos a saber, vamos a conocer o no, de dónde provino la plata para financiar la campaña de Ulises Quintana esta noche en Mesa de Periodistas. Gladys Benítez, Chaco y Asunción, Asunción, Chaco y el futuro. Parece que todo el mundo quiere hasta inclusive comprar terrenos ya en esta zona chaqueña porque el puente que piensan construir va a traer desarrollo, ¿es probable? Así es, pero vos y yo ya nos perdimos la oportunidad. Ya teníamos que haber invertido ahí en el sitio 10 años atrás, cuando esto todavía no era una información conocida por todos, pero sí por las inmobiliarias. Pero Asunción va a ser solo para nosotros, entonces. Eso sí, pero en contrapartida podemos decir también que hoy día Asunción es una ciudad de paso nomás también. Entonces, lo que se prevé con esto es que las ciudades... Yo soy sanpedrano, pero vivo en Asunción y me gusta mucho esta ciudad. ¿Qué está queriendo decir que es una ciudad de paso? No, me refiero a que hoy día entran un millón de personas aproximadamente solamente para trabajar y que vienen del área metropolitana, entonces teniendo esa posibilidad de vivir más cerca de Asunción, allí nomás al otro lado del río van a poder optar por esto. ¿Esa es la rotonda de dónde exactamente? Esta es la costanera. Esta es la costanera. Esa es general, la costanera norte. Sí, la costanera es la segunda etapa, la parte nueva, digamos. Ahí es donde va a comenzar a elevarse el puente, ¿verdad? Así es, la idea es que conecte con primer presidente y también del otro lado, ya en Chacoí, que haya una conexión con la ruta 12. Ese es el plan que tiene el MOPC en principio, una inversión que se había hablado de 180 millones de dólares, pero que había sido, faltaban obras complementarias y se hablan de otros 70 millones más, es decir, más o menos 250 millones de dólares para esta obra, y más o menos estamos viendo en imágenes lo que sería, esto es el proyecto que se tiene y que tendrían 3.500 metros aproximadamente, estaría ahora en etapa recién de estudio de pre-factibilidad o de factibilidad. ¡Wow! Así va a ser el puente. Van a ahorrarse por lo menos media hora las personas que van a Chacoí, pero sobre todo da un respiro al puente Remanso, Javier, porque hoy día si se llegara a colapsar, si supongamos que ocurre algo con el puente Remanso, hay una protesta, se sierra, lo que sea, toda la zona productiva de Ajo Chaco, o de los productores que están en el Chacoí que ingresan por allí, quedarían aislados. Estamos hablando aproximadamente, te digo la cifra concreta, 134 millones de dólares que son las exportaciones que se hacen a partir de esa zona, las cooperativas, por ejemplo, tienen un movimiento diario de 7.000 millones de guaraníes que se estarían perdiendo si se cerrara el puente Remanso y no se tuviese alternativas. Entonces, por un lado hablamos de desarrollo inmobiliario y por otro lado también una predicción en cuanto a conexión entre el Chaco y Asunción. Este es el puente Remanso, este es el puente, el puente nuevo. Así es, 3.500 metros de longitud, es el proyecto. ¿Vieron? Ahí abajo está la rotonda, ¿verdad? Acá es donde comienza a elevarse. Sí, así es. De esta columna a esta columna es suficiente, ahí que me paso otra vez la imagen, ¿verdad? Aquí un ratito. Bueno, acá, de esta columna a esta columna, por debajo es donde va a haber navegabilidad, efectivamente, Gladys, ¿verdad? Así es, así es. Inclusive, allí hice el proyecto de servicio de transporte público fluvial, que sería fantástico. Terry. Va a ser algo que hasta hoy nosotros no tenemos y vamos a tener, porque ya se va a tener todo un desarrollo del otro lado. Lo llamativo es que, de verdad, esta noticia que trajo ABC causó un impacto. Una de las inmobiliarias que tiene sus lotes allí en Chaco y en un día y medio vendió 250 lotes. Un día y medio, porque la gente dijo, bueno, ahora te voy a comprar porque más adelante ya no voy a poder, porque los precios se están elevando. O sea que si hay puente y vaya a estar en la costanera, costanera norte y demás, va a ser mucho más fácil que yo venga todos los días de Chacoí. Así es. Aunque hay gente que viene de Chacoí todos los días. ¿Y qué pasa si queda sin efecto este proyecto? Bueno, es muy difícil. Miguel, no acaba de matar el sueño de... No, no lo digo, por la inmobiliaria que vendió, pues ya queda. Sí, es cierto. Pero la gente que compró... Recordamos los casos, perdón, le dije, Pilar. Sí. Hace cuántos años, hace 40 años, 50 años que estaba en proyecto. El puente de Tres Fronteras, ¿cuánto? También el famoso segundo puente. Segundo puente. En este caso, los fondos serían fondos propios a partir de la colocación de bonos soberanos, es lo que dice el MOPC, pero ya se está avanzando porque ya hay un estudio de prefactibilidad o un borrador, mejor dicho, y el estudio se está por presentar. Es decir, esto va a correr. Va a correr. ¿Qué pasa si... La pregunta de Miguel es, ¿qué pasa si esto no ocurre? Igual hay hoy día un desarrollo inmobiliario muy importante. Tenemos inversiones de industrias, por ejemplo. No solamente la parte de viviendas. Quería nomás, ahí le puedes dar, Pau, Rodrigo, por favor. El puente va a iniciar acá, ¿verdad? En Palmarco, primero, sí. David, perdón. Sería más... En realidad sería un poco más arriba, Javier, porque... ¿Más acá? Claro, porque el primer presidente está un poco más arriba y hay una zona que todavía tiene que ser expropiada. Esta es la zona donde tendría que estar aquel puente que quedó suspendido todavía hasta ahora con el botánico. El viaducto. El viaducto, sí. Pero esa es la zona de conexión con el primer presidente. O sea que acá se va a elevar el puente. Sí. ¿Acá? Y va. Y va a cruzar ahí. Va a cruzar allí y después allá en Chacoí tiene que haber una conexión con la ruta. El puente Remanzo tiene 1.370 metros. Sí, pero la hoja es más larga. 3.500 metros. ¿En total? En total, sí. Claro, con el inicio de elevación y con... Mira que esta es toda zona inundable. Ahí se fue toda la imagen. Justamente por la zona inundable es que el puente se hace mucho más largo que la costa en sí. Y más elevado. Y más elevado, claro. Ah, muy buen punto. Así es. Es muy lindo el proyecto. ¿Va a llegar hasta la ruta de Falcón? Ahora, un punto que por ejemplo cuestiona Enrique Vargas Peña es la información privilegiada que según él tuvieron las empresas inmobiliarias. Conrado Jecle y este otro señor también que tiene una inmobiliaria ahí en la zona, cuyo apellido creo que era Belarmino Fernández. ¿Verdad? Belarmino Fernández. Conrado Jecle, amigo de... Asesor... Asesor de Mario Abdo Benítez. Pero hay que decirlo, esto no es de ahora. Esto del puente Asunción Chaco I se viene proyectando desde hace 10 años. Desde que yo entré a Economía hace 13 años, eso ya se mencionaba. De hecho la empresa Belarmino había comprado hace mucho tiempo esa zona. Y aparte, esa es una zona en donde están instaladas muchas... poco más... a ver... Esa es una zona donde hay muchos puertos también. Sí. Y Conrado tiene a propósito un puerto en la zona. Te digo, te digo las cifras. Además de los 4.000 habitantes de Chaco I, tenés hoy día ya 26 industrias que ya están ahí instaladas, ya están funcionando. Eso para explicarle también o responderle también a la pregunta de Miguel. No le gustó mi pregunta. No, al contrario. Está bien, porque la gente se puede preguntar eso. ¿Y qué pasa si no sale, verdad? Este es nuestro Golden Gate, de San Francisco. Sí. Está lindo. Sí, es muy lindo. El proyecto es lindo. ¿Y hay un plan de desarrollo? Y en realidad... Plan de desarrollo para Chaco I, digo. Ahí es donde tienen que presentar un plan de desarrollo, que no es el plan de factibilidad. Hay un plan de desarrollo del Chaco, en general, que se está ahora llevando a cabo y hay reuniones, hay presentaciones en el Congreso, etc. Pero este en particular, en realidad, más allá del desarrollo, lo que yo sí creo que puede ser que ocurra es que las autoridades de turno traten de dar un manotazo allí a los fondos. Porque son 250 millones de dólares, muchísimo dinero. ¿Y por qué digo? No por mal pensada. Hoy se está hablando de que 180 millones de dólares no incluye las obras complementarias. Sin embargo, en conversación con nuestra periodista de Economía, Emil C. Rolón, el proyectista, el que hizo el estudio, dijo, no, esos 180 millones de dólares ya incluyen las obras complementarias. Sí, supuestamente hay muchas zonas allí que son luego propiedad pública, es decir, es tierra fiscal. Tierra fiscal. Entonces no habría muchas expropiaciones. Pero no sabemos. Ese plan de desarrollo contempla un aeropuerto y una costanera, entre otras obras. Claro, aeropuerto en Chaco I. Claro, porque imagínate, vos tenés un aeropuerto Silo Petirosi hoy hecho pedazos, que se cae a pedazos, y tenés ahí nomás al otro lado del río un lugar donde bien se puede tener un aeropuerto lindo, nuevo, grande. Es un proyecto bastante ambicioso el plan de desarrollo del Chaco. Se presentó en octubre del año pasado, tengo entendido, en Villa Ayes. Sí, y ahora en estos días otra vez hubo una presentación o parece que presentaron las conclusiones. A veces va a estar sacando esto mañana o pasado mañana con más detalles, justamente. Como el aeropuerto internacional que está en Río de Janeiro, que está al cruzar el puente, el Niteroi. Sí, el Santos Dumont. Santos Dumont, que sacaron de la ciudad, obviamente, ¿verdad? ¿Te gusta la obra? ¿No te gusta? ¿A mí? Sí. Me parece fantástico. Ahí tenemos justamente imágenes satelitales que nuestros compañeros de la dirección de cámaras están compartiendo con nosotros. Todo ese es el plan de desarrollo, o por lo menos el desarrollo que hasta ahora se registra en la zona de Chaco I. Para el año 2024... ¿Inversión privada o todas? Toda inversión privada, sí. Para el año 2024 se estima un tráfico de 6.526 vehículos al movimiento medio diario anual. Por eso es que se impone también la necesidad de construir este puente. ¿Y qué hay del impacto ambiental? Por ejemplo, tomando como base que es Chaco Paraguayo, hay o no zona protegida en ese territorio, ¿qué se sabe? Acá es importante la comunicación, la información y la socialización del proyecto. Y es muy nuevo todavía. El Ministerio de Obras Públicas no da todavía todos los detalles. De hecho, que nosotros estamos consiguiendo a partir de los empresarios o el sector privado que hizo ya su proyecto de factibilidad en su momento o que ya hicieron sus estudios. Pero yo creo que sí, corresponde exigir eso. Corresponde exigir la parte ambiental también, como estamos en materia de permiso, por ejemplo. Perfecto, gracias Gladys. Cuando regresemos, nuestro compañero Miguel Cáceres nos da todos los detalles con respecto a la contratación de Berizzo. ¿Cómo le dicen? ¿Berizzo o Berizzo nomás? Berizzo, el Toto. Del Tata al Toto. Porque la doble Z tiene otra... Berizzo, pero no es Berizzo. Pero es Berizzo nomás. Bueno, llega el jueves todos los detalles en minutos. Berizzo, el Toto.